Música Vivimos una época de constante cambio en la dinámica social. Diversos motivos han causado que las culturas convivan entre sí, dando lugar a una sociedad multicultural, adaptando por supuesto nuevos matices que aportan estos grupos de personas provenientes de lugares con costumbres muy diferentes. Hoy en Queremos Saber platicaremos con el Dr. Miguel Patiño, docente de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos, sobre el tema de la diversidad cultural y descubriremos cómo nos puede llegar a influenciar. ¡Bienvenidos! Música De seguro a ustedes les ha pasado, al igual que a mí, que en algún momento de nuestra vida nos encontramos con personas con un color de piel diferente, que hablan diferente a nuestro idioma y que lucen un poco diferente a nosotros. A esto le llamamos multiculturalidad. Pastor Patiño, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Vamos a ahondar un poquito en este tema de la multiculturalidad con usted, Pastor. Vamos a hablar, por ejemplo, fíjese que la antropología cultural, dice que la multiculturalidad, voy a leerle, no implica necesariamente que existe una influencia o intercambio importante entre ellas, es decir, entre las culturas que están involucradas. Pero, ¿acaso nosotros podemos vivir en una sociedad donde estén distintas culturas viviendo, conviviendo y no vernos como influenciados por ello? Yo creo que esta es una pregunta bien interesante porque también ha sido demostrado por la antropología que el hombre por naturaleza es un ser social. Por lo tanto, difícilmente yo voy a tener contacto con alguien y no participar de ese intercambio de ideas que al mismo tiempo voy a incorporar y van a llegar a ser parte de mi vocabulario, ya sea de forma consciente o hasta inconsciente. Así que ese intercambio produce un ajuste y una modificación en mi forma de ver las cosas. Así que creo que, querámoslo o no, hay una influencia que se deja sentir, ya sea en la superficie o en el fondo, pero está. ¿Cuáles son las cosas que diríamos que más rápido podemos contagiarnos, por así decirlo, o aprender de otras culturas? Cuando hablamos de otras culturas, bueno, lo primero tiene que ver con la forma de desenvolvernos, porque al comenzar a convivir con alguien, voy a percibir de inmediato si lo que estoy diciendo está siendo bien aceptado o no bien aceptado. Ajá, exacto. Si a lo mejor mis palabras le están ofendiendo o no, y uno lo último que quiere de forma intencional es incomodar a la otra persona. Así que yo creo que las formas, esa manera en que yo me relaciono con el otro, es lo primero. Ya de ahí comienzan a darse otras cosas hasta que llega un momento en donde llego hasta a disfrutar la comida de una cultura que nunca me imaginé iba a llegar a disfrutar. Y eso llega a suceder también, así que puede ir desde la interacción inicial hasta las prácticas más propias de esa persona o cultura. Te comento justamente sobre lo que estás apuntando en este momento, Pastor, que justo así nos pasó, por ejemplo, a mi esposo y a mí. Cuando llegamos aquí a México, uno era ese, el choque de las palabras, algunas cosas que decíamos nosotros de nuestro país, yo provengo de Venezuela y mi esposo también, que aquí significaban otra cosa y a veces eran hasta ofensivas. Entonces primero como modificar un poquito eso, adaptarnos a las palabras que se usan sustituyendo esas otras y lo otro, la comida, tal cual como lo dicen. Al principio mi esposo también regañaba, no, no comas picante, que eso te va a hacer daño. ¿Ahora tú lo ves comiendo picante? Bueno, yo creo que más que algunos mexicanos, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a continuar con esta entrevista luego de un pequeño corte, Pastor. Vamos a ustedes a invitarlos que sigan con nosotros y sigan aprendiendo más de la multiculturalidad. Cada 12 de octubre en la mayor parte de Hispanoamérica, España y Estados Unidos, se celebra la diversidad cultural en la fiesta del Día de la Raza, donde se recuerda el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Este día fue creado a partir del siglo XX para conmemorar una nueva identidad cultural producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. Países como Perú, República Dominicana, Ecuador y Argentina, el Día de la Raza se conoce como Día de la Diversidad Cultural. Bueno, ya comentamos un poquito de mi experiencia personal, ¿verdad?, sobre esta experiencia en diferentes culturas, pero queremos saber un poquito más de ti, Pastor. Cuéntanos de tu experiencia, porque supimos que fuiste mucho más allá de tus fronteras, que eres mexicano. ¿A dónde fuiste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue tu llegada allá? Claro. De repente un día llegó llamada a la oficina y me dijeron, estamos pensando en ti para que vayas a Filipinas. Yo sabía de Filipinas, al menos ubicaba dónde se encontraba, pero desconocía completamente qué pasaba en el país, qué se hacía, qué comían, qué idioma, y comencé a buscar un poco. Cuando llegamos allá, que fue en el transcurso de menos de 30 días de la llamada inicial a cuando nos movimos, vivimos seis años y medio en aquel país. Fue una experiencia fantástica. Aparte de ello, nos tocó vivir en una institución educativa, que es un entorno de no más de mil personas, el campus educativo, y hay más de 85 países representados. Curiosamente, ninguno de ellos tiene mayoría, por lo tanto no hay una cultura local dominante. Si hablamos de gente filipina, no llega ni a 100. El número de Filipinos que están en ese campus universitario. Que sería lo común, que sería lo normal. Claro, cuando uno va a estudiar un país, lo lógico es que la mayoría sea de ese país. Pero quizás la mayoría eran o indonesios o coreanos, que eran los países con una mayor proporción. Vaya, una de las clases que me tocó cursar, éramos 16 en el salón, cada uno literal era de un país diferente, y el maestro era de otro país. Sí, hasta alguien entró de momento y dijo, ¿qué es esto? Esto es la Torre de Babel, todo el mundo de un lugar diferente. Y eso fue muy enriquecedor, por la oportunidad de convivir con tantas culturas, tantos idiomas y costumbres al mismo tiempo. ¿Y qué fue lo que más te llevaste de ese lugar? Con esta experiencia, pues, de las diferentes culturas y demás. Lo variado que es el ser humano. Y lo que a veces llegamos a considerar que lo que tenemos es muy bueno, me doy cuenta que lo que otros tienen también es muy bueno. No hay tal cosa de que yo soy mejor por ser mexicano, o tú eres mejor por ser alemán. No, todo enriquece de una forma que al final uno resulta tan satisfecho y decir, aprendí esto de aquí, aprendí esto de Asia, aprendí esto del africano, aprendí esto del sudamericano, y eso complementa de una forma muy hermosa la visión, los principios, los valores, que es lo que hace al ser humano, a final de cuentas, algo tan especial. Ya sé. Ahora te traemos de nuevo aquí a México, ¿verdad? Estamos en una institución que también es multicultural, pero tú eres mexicano. ¿Cuál es tu experiencia ahora desde este lado de la moneda? Bueno, quizá una de las cosas que me pasó al volver aquí, varios de mis alumnos que no me conocían, no sabía quién era donde venía, me preguntaban, Pastor, disculpe, ¿y usted de dónde es? ¿Y por qué la pregunta? Es que su acento no es como mexicano. Y a lo mejor se perdió un poquito, se hizo un poquito... Después de seis años. ...como internacional, no lo sé. Pero es muy hermoso también el convivir en un campus como el que está en la Universidad de Montemorelos, porque, por ejemplo, esta mañana en la oficina yo recibí un estudiante de Costa Rica, otro de Nicaragua y en los pasillos hablé con otro del Caribe. Y eso es muy especial, muy hermoso también, porque el convivir en lugares como estos, con gente de estos trasfondos, ayuda a darnos cuenta de que pertenecemos a una aldea global y que todos necesitamos de todos para crecer y ser mejores. Así es, excelente. Vamos a seguir disfrutando de este tema, sacándole más el jugo en la siguiente sección, pero ustedes sigan disfrutando de estos otros segmentos que tenemos preparados para ustedes. It is Gritten y su versión en español escrito está Un Ministerio de Apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día celebró la apertura de su nueva sede en Collegedale, Tennessee, Estados Unidos, el viernes 22 de noviembre de 2019. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el presidente de It is Gritten, John Bradshaw, la alcalde de Collegedale, Katie Lam, el rector de la Universidad Adventista Southern, David Smith y el presidente de la Iglesia Adventista en Norteamérica, Dan Jackson. La nueva sede, que emplea a más de 40 personas, cuenta con oficinas, estudios y espacios de almacenamiento. Los líderes del ministerio expresaron que el lugar brinda oportunidades para más crecimiento en el futuro. El pasado mes de noviembre, cerca de 200 estudiantes de la Universidad Adventista de Filipinas reunieron a más de 6.000 estudiantes de secundarias públicas para concientizarlos sobre los vicios y prácticas nocivas para la salud durante la celebración anual del Movimiento Sad Free que se enfoca en tener una vida libre de consumo de sustancias como alcohol, tabaco y drogas. El programa es un proyecto conjunto del Movimiento Sad Free, la Universidad Adventista de Filipinas, las autoridades municipales y los servicios comunitarios adventistas en la provincia filipina de Cávite. La celebración de este año bajo el lema Simplemente Elijo No Usar tuvo el objetivo de capacitar a los estudiantes de la Universidad Adventista para que trabajen con estudiantes de 8 escuelas secundarias públicas en este municipio, con el fin de salvarlos de vicios y prácticas dañinas. La congregación del Centro Comunitario y de Aprendizaje Beth Shalom, dirigida por Tina y Matt Monson, organizó su primer campamento adventista judío en el Parque Estatal Unicoi en Helen, Georgia, al sur de Estados Unidos. El evento, al que asistieron alrededor de 75 personas de diferentes estados como California, Texas, Maryland, Florida, entre otros, destacó elementos bíblicos y culturales del judaísmo mediante talleres y clases diarias. Además, hubo una ceremonia bautismal y los asistentes pudieron disfrutar del contacto con la naturaleza y de la convivencia con los nuevos amigos. Horace Chang, ministro de Seguridad de Jamaica, reconoció a la Universidad del Norte del Caribe, una institución adventista, por brindar a los jóvenes en riesgo la oportunidad de seguir sus estudios por medio de su programa Rescue, Rescate. El programa, que fue lanzado hace tres años, por sus siglas en inglés, significa restaurar la confianza de cada estudiante mediante la educación. Y desde su creación ha invertido más de 800 mil dólares para ayudar a 75 estudiantes, entre exintegrantes de pandillas, estafadores, jóvenes abusados sexualmente y huérfanos. En los últimos días, más de 500 jóvenes estudiantes de la Universidad de Montemorelos salieron a diversos destinos asumiendo el reto del emprendimiento a través de la venta de material impreso evangelístico y otros tantos se dedicarán a alguna otra iniciativa para, de esta manera, costear su proyecto educativo. Y es así como inicia el periodo vacacional de invierno aquí en la Universidad de Montemorelos. Te invitamos a orar por nuestros estudiantes para que tengan un productivo receso vacacional y un buen retorno. Retomaremos las noticias de la institución hasta la tercera semana de enero 2020. Para conocer esta y otras noticias sobre la institución, visita la página noticias.um.edu.mx. Esto ha sido todo por las noticias. Regresamos a la entrevista. Estamos en un mundo globalizado, pero muchas veces nos es difícil entendernos entre nosotros. ¿Qué podemos decir de la diversidad? Que tiene todo que ver con esto de la multiculturalidad. Pero, ¿cuál es la real importancia de la diversidad? Creo que partimos del hecho de la gran cantidad de países y culturas que en el mundo existen. Esto le da riqueza, le da mucho valor. Vienen a mi mente muchas cosas que nos llegaron a suceder en el ambiente asiático, en el contexto asiático. Por ejemplo, en una ocasión unos chicos se estaban portando mal y llegó mi esposa y comienza a llamar la atención a uno de ellos y le dice, mírame a los ojos. Y el niño no volteaba a verla a los ojos. Y entonces, pero mírame a los ojos y no volteaba a verla a los ojos. Aquí, desde luego, en México, queremos que los niños nos miren a los ojos. Y entonces, hasta que llegó una persona de ese país y le dijo, no, mira, es que aquí el respeto se muestra al adulto bajando la mirada para escuchar atentamente lo que él dice. Esta riqueza creo que ayuda en muchos sentidos. Lo mismo pasa con la comida. Una persona nos dio arroz con leche y nosotros devolvimos también el favor de otra forma, pero el arroz con leche en el contexto asiático no va porque el arroz es salado. Exacto. Y entonces, eso es hermoso. Y ahí la riqueza y la variedad de culturas creo que ayuda a nosotros poder valorar lo que el otro tiene, lo que el otro nos puede dar también. Y entendernos, porque tenemos que tener en cuenta también que la mayoría de los conflictos que se han dado tienen algún tipo de fundamento cultural. Entonces, quizás comprendernos mejor pues nos ayuda a llevar las cargas más fácil, los conflictos, resolverlos de otra manera, al entender, por ejemplo, ese tipo de cosas. Que allá el respeto significa que se debe de otra forma, etc. Vamos a llevarle un plano espiritual, Pastor, en la siguiente parte. Así que amigos, les invitamos a que se queden con nosotros, vean el siguiente dato que tenemos para compartir con ustedes y ya regresamos. Desde el año 2001, la UNESCO aprobó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural con el objetivo de promover el respeto a los derechos humanos, principalmente de los miembros de grupos indígenas. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, con el fin de reflexionar sobre la importancia de la diversidad cultural que permite aceptar y compartir características de otras culturas para aprender a vivir mejor en la sociedad. Pastor, antes que terminemos esta entrevista maravillosa contigo, quería que lo lleváramos un poquito al plano espiritual. Nosotros como cristianos pues tenemos esa visión de tratar a los demás como nuestros hermanos, como nuestros iguales, con compasión, etc. Pero, ¿qué pasa con nuestro aspecto ciudadano? ¿Cómo hacemos y nuestra cosmovisión, teniendo esta cosmovisión cristiana, para eliminar esas barreras? Creo que, en este sentido, San Pablo, en el Epístola a los Galatas, nos da un aspecto fundamental. Dice, porque en Cristo no hay ni judío, ni libre, ni esclavo, ni mujer, etc. Es decir, está mostrándonos como todos los que hemos aceptado a nuestro Salvador, nos colocamos en un mismo plano ante Él. Somos sus criaturas, hechos a su imagen. Por lo tanto, el hecho de que yo tenga una piel más oscura que el europeo, o el hecho de que tenga unos ojos diferentes que el asiático, esto no hace que sea ni mayor, ni menor, ni superior. Antecristo, que es el que nos ha creado, somos iguales para con Él. Y debo tratar al que me rodea, independientemente del país de donde viene, con ese respeto y con esa igualdad. Y eso va a permitir, en el momento en que no me considero superior o inferior al otro, poder entrar en esa comunidad de armonía y de hermandad que tan importante es hoy en día. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, Pastor, cuando nos encontramos, tenemos toda esa actitud, tenemos toda la intención y nos encontramos con alguien que no quiere ceder, que no quiere aceptar ese trato, ¿qué hacemos? Hay que respetarlo. Yo creo que intentar también modificar todo lo que tiene en un espacio tan breve de tiempo es complicado. Pero en la medida en que se va interactuando y la persona se da cuenta que no es mi intención ni pisotearlo, pero tampoco el que yo me siento completamente por debajo de él, sino procurar enriquecer esa interacción, tarde o temprano va a ir cediendo el proceso porque hoy en día va a ir un tema tan delicado como es el asunto de la migración. Creo que es importante que entendamos que en un contexto tan multicultural aceptemos a todo aquel que nos rodea y demos la mano como hermanos que somos y como hijos del mismo Creador. Claro, y dar un poquito de lo que nosotros tenemos y permitir que esa persona también comparta con nosotros de esas cosas positivas también que trae de su cultura. Claro, eso nos va a enriquecer, nos hará más grandes y tener una perspectiva mejor de la vida. Así es, Pastor, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y esta información en el programa. Muchas gracias, Laura, un placer, muchas gracias. A ustedes, amigos, los invito a que se queden disfrutando del resto de la programación de Queremos Saber porque tenemos información importante que de seguro querrás saber. La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que, por ende, forman parte del patrimonio común de la humanidad. Implica, por un lado, la preservación y promoción de culturas existentes y, por otro lado, la apertura a otras culturas. México es considerado como uno de los países con mayor diversidad cultural gracias a los siguientes aspectos. Uno, la diversidad étnica. Nuestro país cuenta con 68 grupos étnicos que constituyen el 6% de la población mexicana. Dos, diversidad lingüística. México es el país con el mayor número de lenguas hablantes de América, con 11 familias lingüísticas, 68 lenguas propias y 364 variantes. Tres, el patrimonio cultural. Los parques arqueológicos con los que cuenta el territorio mexicano como Chichen Itza, Monte Albán y Teotihuacán contribuyen a la diversidad cultural mexicana. Cuatro, la diversidad cultural muchas veces es vista como un atraso para la modernización. Por eso, en México se creó una ley que ampara la pluriculturalidad y se encuentra en el artículo 2 de nuestra Constitución, que promueve la diversidad cultural y se enfoca principalmente en los grupos étnicos. En todas partes del mundo hay trigo. Del trigo se derivan muchos productos como el pan, la pasta, las galletas, entre otros alimentos. No es tan fácil encontrar un alimento que se consuma en la mayoría de los países. Sin embargo, según la FAO, el trigo no es el alimento más consumido en el mundo, sino es el arroz. Pero ambos pertenecen al mismo grupo de los alimentos, que es cereales y tubérculos. Estos alimentos nos proporcionan carbohidratos necesarios para darnos energía y también contienen vitaminas del complejo B para que nuestro sistema nervioso funcione óptimamente. La mejor manera de aprovechar sus nutrientes son elegir la versión integral. Un cereal tiene diferentes partes como la fibra que es la cascarilla o el salvado, el endospermo es el almidón o la proteína y el germen ahí contiene la grasa y también las vitaminas. Cuando no se consumen todas las partes del cereal, no se aprovechan todos los nutrientes. Dile sí a los cereales enteros, así como a conocer y apreciar las diferentes culturas en todos sus aspectos. Queremos saber qué dice la Biblia. La cita de hoy, Romanos capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Es un texto que nos da una cosmovisión de la creatividad, de la versatilidad que Dios tiene al habernos creado. Porque dice, en primer lugar, dice al judío y también al griego. Porque Dios, porque para Dios no hay excepción de personas. Miren qué interesante. Para Dios todos somos iguales. Hemos sido hechos a su imagen. Formamos parte de su familia. Pero él nos ha hecho diferentes. Aquí habla del judío, habla del griego. Eran dos cosmovisiones distintas, dos culturas diversas. Y sin embargo, el evangelio para ellos fue el mismo. Porque fue el evangelio de la salvación. Así que, cuando nosotros nos desenvolvemos en una sociedad donde tenemos que convivir con personas de diferente manera de pensar, diferente manera de haber sido educadas, pues eso nos lleva a ver cómo Dios en su creatividad nos hizo diferentes. Y eso es bueno, porque podemos convivir unos con otros. Lo que verdaderamente nos hace únicos es que Cristo vive en nosotros. Y de esa manera podremos entendernos, poder conocernos y saber que Dios está en cada uno de nosotros. Dios permita que tú y yo al conocer a otras personas, al relacionarnos con ellos, podamos respetarnos, podamos valorarlos, aprender de la cultura de otros países y de esta manera saber que Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, nosotros tampoco lo habremos de hacer. Y que Dios nos ayude para que podamos hacer nuevas amistades y que nos permita conocer más de lo que Dios ha hecho en este vasto mundo. Antonio Buterres, Secretario General de las Naciones Unidas, declaró, así como una orquesta bien afinada, las sociedades modernas exitosas tienen un equilibrio de diversidad y cultura, lo que es una fuente de enorme riqueza y no una amenaza. aprendamos a ver la riqueza multicultural como una fortaleza. Hasta el próximo capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!